Gracias, buenos días. Información en vivo desde Piura. Los pobladores de los caceríos de Jacapampa, Cañas y Chilcapampa, en el distrito de Guarmaca, Huancabamba, en Piura, piden a las autoridades apoyo aéreo para controlar el incendio forestal, que ya ha alcanzado a seis viviendas y está destruyendo la reserva natural con todos sus granos, con el riesgo que alcance también a una institución educativa de la zona y al puesto de salud de Jacapampa, en la frontera con Ñaparis, en Lambayeque. El humo ha comenzado también a afectar a la población. Un grupo de 200 personas hacen denodados esfuerzos para controlar el incendio, pero es imposible. Ellos piden al gobierno regional apoyo también a los bomberos, a la policía y sobre todo un helicóptero que pueda ayudar a controlar el incendio a través de la vía aérea. Desde Piura informó Percibereche para exitosa Perú, la voz que integra al Perú.